Bueno, muy rápidamente si ustedes quieren saber cómo hacer o grabar una nota de voz en su motor a la moto E22 y o similares, deben tener en cuenta de que por defecto no hay una aplicación por defecto como si lo hay en por ejemplo en los teléfonos Xiaomi, que si hay una aplicación por defecto para grabar voz, aquí puedo comenzar a grabar mi voz, puedo pausar, puedo darle guardar, puedo ver las grabaciones anteriores, puedo hacer muchas cosas, puedo eliminarla, compartirla, guardarla, aquí tengo las grabaciones anteriores. ¿Cuál es la aplicación de entre tantas aplicaciones que deberían ustedes descargar? Esta que dice grabador de voz, así que buscan simplemente en la parte de arriba voz grabadora, grabadora de voz y esta es una de las más descargadas de todas, la descargan y simplemente la abren y listo, ingresamos por aquí y activamos lo que es la grabadora, ahí está grabando, podemos hacer una pausa, podemos parar, podemos hacer muchas cosas, suscríbanse en el canal, like, like, like y muchas gracias.